Hola, ¿qué tal? Les saludan a Yeli Pimentel en este segmento informativo desde Phoenix, Arizona. A 15 días de haber iniciado el regreso a clases en todos los distritos escolares del Valle, muchos de los padres de familia se prepararon con anticipación para este nuevo ciclo escolar 2013-2014, acudiendo a los diversos eventos que apoyan a la educación de los más pequeños del estado de Arizona. Reuniéndose así el pasado 27 de julio en el Metro Center Mall de Phoenix para recibir obsequios y asesorías médicas gratuitas. Una de las madres de familia beneficiada salió satisfecha y dijo estar contenta de haber participado en este gran evento. Es algo muy bueno para los niños, aprendes muchas cosas, hay muchas clases de ayudas, los niños los grandes requeridos, es algo muy bueno. Como era de esperarse, los más de 500 pequeños ahí presentes disfrutaron de distintos espectáculos de entretenimiento y aprovecharon todo un día con sus personajes favoritos, por lo que aseguraron estar felices y llenos de regalos. Y bien, hasta aquí la información, les saludo Nayeli Pimentel. Hasta entonces. Gracias. 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 Gracias.